La Drona de Sueños La Drona de Sueños, dime la verdad, quiero ser tu dueño y poderte besar Yo sé que tú eres quien roba mis sueños Yo sé que tú crees que conmigo jugarás Quiero que tú seas la dueña de mis besos Por eso yo pido mi oportunidad La Drona de Sueños Dime la verdad, quiero ser tu dueño y poderte besar La Drona de Sueños, dime la verdad, quiero ser tu dueño y poderte besar Yo sé que tú eres quien roba mis sueños Yo sé que tú crees que conmigo jugarás Quiero que tú seas la dueña de mis besos Por eso yo pido mi oportunidad La Drona de Sueños, dime la verdad, quiero ser tu dueño y poderte besar La Drona de Sueños, dime la verdad, quiero ser tu dueño y poderte besar Yo sé que tú eres quien roba mis sueños Yo sé que tú eres quien roba mis sueños Yo sé que tú crees que conmigo jugarás Quiero que tú seas la dueña de mis besos Por eso yo pido mi oportunidad Yo sé que tú eres quien roba mis sueños Hola, yo sé que tú eresの gente Gracias.